Hasta arriba no miro pa' abajo Como si fueras ciego Cuando das a mis panas Ya no tengas miedo ¿Por qué tú le pides adiós? Ayer ni andabas creyendo Tanto disparo el chamo Que parece año nuevo Dije año nuevo Voy a pegarme en un vuelo Digo más alto que el cielo Ando hablando cohetes Un rocket launcher que truene Ustedes son hijos de puta No competencia Se los meto en el ano Habla tanto que mierda Sale de sus labios Si me tiran a mí Vamos tu mamá, tu papá o tu hermano Andamos pensando en estadios Estamos pensando en estados Nos fuimos de compra Sin ver a los precios Garro lo que garro, no, nunca paro Gucci, Giavencia, designer I got even If you touch my family The next funeral Brother, your sister, your mammy We don't give a fuck About no boundaries I ain't afraid of nothing I've been around demons And niggas who see em Call up Benito Need a bonita Gora bonita Hell no, I can fuck with the gringos But fuck with guaritas Más morenita Switch it up I need a new mamacita Switch it up That shit, it came with a heater This shit is silence Nobody gon' see em Real nigga, I need a Z mama Fuck it up, I need a speed on em Zoom in, I need a speed armor Fuck with me Fuck with me This here is beyond the markets I'm a real problem